Vamos a empezar. Buenas tardes, Arracha Aldeón, Onguietor Rigustiok. Gracias ante todo por acudir a esta llamada de los socialistas vascos para celebrar el 30 aniversario de Osaquidecha, del Servicio Público Vasco de Salud. Es una celebración ante todo porque Osaquidecha es un servicio público consolidado, potente, bien valorado por los usuarios, pero también quiere ser un aldabonazo este acto en estos tiempos que corren bastante malos en las intenciones de algunos gobiernos para las políticas públicas. Digo que quiere ser un aldabonazo sobre la necesidad para toda la ciudadanía de una sanidad universal, gratuita, pública y de calidad. Esa es una de las razones también por las que hemos convocado este acto. Para enmarcar estas intenciones se encuentran hoy conmigo Blanca Roncal, que es la responsable de sanidad en el Grupo Socialista del Parlamento Vasco, José Manuel Freire, que actualmente es responsable de sanidad en la Asamblea de Madrid del Grupo Socialista también, que en los últimos 30 años, José Manuel, yo creo que no has dejado de ocuparte de las políticas públicas, bien desde puestos en gobiernos institucionales o de apoyo como experto como en el Consejo de Europa, pero hoy está aquí sobre todo porque es el consejero de Sanidad del Gobierno Vasco que allá entre el 87 y el 91 recibió las transferencias del Servicio Sanitario de la Seguridad Social y creó, dio la estructura de la osaquidecha actual. Como él dice, un envite de éxito el que abordó, del cual somos herederos y que hoy que está aquí también Jesús Mari, el viceconsejero de Sanidad de la pasada legislatura, hemos cerrado con un broche de oro una legislatura pasada con la potenciación de las políticas públicas en sanidad. Y cerrará este acto de homenaje a osaquidecha, este acto de homenaje al Partido Socialista, José Antonio Pastor, el secretario general de los socialistas vizcaínos, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Vasco, como muestra de los dos flancos institucionales que completan la importancia que el Partido Socialista quiere dar a este acto. Entonces, yo únicamente voy a, para poner en valor a leer el manifiesto que tienen todos ustedes en las sillas, es un manifiesto del Partido Socialista en defensa de la sanidad pública, que es el mejor homenaje que le podemos hacer hoy a osaquidecha. Manifiesto del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra. Osaquidecha cumple treinta años. Es preciso decirlo con orgullo. Tenemos uno de los mejores servicios públicos de salud. Así lo acreditan la calidad y el alto nivel de prestaciones, su eficiencia y la satisfacción de los usuarios. Es un trabajo resultado de la participación de todos, profesionales, responsables institucionales, representantes políticos y ciudadanía. Los socialistas vascos sentimos el orgullo de haber impulsado directamente el inicio de la osaquidecha actual, así como de su defensa ante los ataques que la sanidad pública sufre desde hace tiempo. Osaquidecha ha sabido responder a las nuevas necesidades derivadas de los cambios sociales y demográficos e incorporar los últimos logros científicos y tecnológicos. Un trabajo bien hecho. Renovamos nuestro compromiso. Para nosotros, el Partido Socialista de Euskadi-Cosquerra, la protección de la salud es un derecho fundamental del estado de bienestar. Por ello, mantenemos nuestro compromiso por un servicio público, universal, equitativo y gratuito, financiado por los impuestos generales. No cederemos frente a políticas de ideología neoliberal. Con la salud no se mercadea. Cuando el derecho de la salud se compra o se vende, acaba siendo causa de desigualdades. Nos proponemos, por justicia social y solidaridad, con toda firmeza, recuperar lo perdido en recortes y restricciones, protegiendo a los sectores más vulnerables de la población y atendiendo a las causas sociales y económicas de las desigualdades de salud. No podemos cruzarnos de brazos, debemos seguir innovando, seguir mejorando. Euskadirako osasun plan hon baten alde, oitamilla eta amairu, oitamilla eta hogei, osasun el buruak adirasiko dituena, eta Euskal erritarren artean osasun arloan en matendiren desbernditasunak monitorizatuko dituena. Horrelaba da, prebentxioaren eta lehen maiako arreta indartxoago, eskuragarriago eta erabikatzileagoaren aldeko apustua egindoda. Arretarako prozesu berberean, gainontseko zentroekin integratuta egongo diren hospitale irekiagoen alde. Krisia gainditzeko, profesionalen laguntxe izango dugu, asko esan eta egin dezakete. Langilleen politiketan, beharrezkoak ez diren murrizketekin amaitxearen alde. Erritarren osasun escubidearekin comprometitutako profesionalak dira, profesionalek jarduteko trebacheko eta ikerketalanak burucheko orduan es dute beste interesik edo entitate privaturen presiorik edukiko. Por un uso racional de los medicamentos y las tecnologías y contra el sobreconsumo que, no apoyado por la evidencia científica, es causa de graves riesgos, daños a la salud, pérdida de recursos e ineficiencia. Por un buen gobierno de la institución, con una gestión eficiente, profesional, transparente y participativa. Por una ley de salud pública vasca, más moderna y más adaptada a nuestras necesidades, que ponga la salud en el eje de todas las políticas públicas desde los ayuntamientos al mismo gobierno. No menos, sino más compromiso con la salud pública. Esta es nuestra forma de celebrar este treinta aniversario. Y sin más, Blanca, cuando quieras. Gracias, Vicente. Buenas tardes a todos, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Muchas gracias por haber venido a celebrar con nosotros este acto conmemorativo del treinta aniversario de Osaquidecha. Porque estos días hemos recordado el treinta aniversario de la creación de Osaquidecha. Y se ha tomado como referencia para esta conmemoración el día que el Parlamento votó y aprobó esa ley. Un recordatorio oportuno, porque es la Cámara Legislativa, con la participación de los diferentes grupos y sus propuestas, la que hace posible que los proyectos salgan adelante. Es ahí donde se deben fraguar los consensos, como este que puso la primera piedra para un sistema sanitario del que nos sentimos tan orgullosos. Porque es bueno recordar que en los consensos básicos, allá donde se han garantizado los derechos de los ciudadanos, allí donde se ha blindado el principio de igualdad, allí donde está la cohesión social, allí hemos estado siempre los socialistas, a la cabeza. Por eso celebramos los treinta años de Osaquidecha, los treinta años desde que los vascos llegamos al acuerdo de considerar que la salud, igual para todos y de calidad, debía de ser un pilar en la construcción de la Euskadi que estábamos empezando a consolidar. Derechos y consenso. Y los socialistas estábamos a la cabeza de los derechos y dentro del consenso. Estábamos ahí en la elaboración de la Constitución, en su extensión y en el impulso de las capacidades de autogobierno para hacer posibles estos derechos. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es el artículo 14 de la Constitución que sin embargo no explica este derecho de igualdad a través de la sanidad. Fue un socialista, Ernest Lluch, quien desarrolló una ley que asentaba el derecho universal a la protección de la salud desde los criterios. Han pasado 27 años desde aquella ley que estableció uno de los principios fundamentales de igualdad de los ciudadanos. Uno de los factores que, junto con la educación, han logrado construir una sociedad cohesionada. Y fue después un socialista el que impulsó el desarrollo de este derecho fundamental. Y concitó para ello el respaldo de los demás partidos sin que hasta ahora se hubiera cuestionado. Dos años después, por tanto, de la ley Lluch, otro socialista, José Manuel Freire, aquí presente, asumiendo las competencias sanitarias, puso en marcha en Euskadi el modelo que desarrollaba estos principios. Un socialista, pues, fijó los principios y otro socialista los puso en práctica. Hizo uso del autogobierno para impulsar esas cosas que hoy nos parecen naturales, pero que respondían a una idea de sanidad como derecho fundamental e igual para todos. La tarjeta sanitaria que abre la puerta del servicio, la libre elección de médico, etcétera, etcétera. Todo eso comenzó en Euskadi, de la mano de un socialista y, de nuevo, con un consenso básico entre todos. El desarrollo sanitario se consolidó acompañado de tiempos de bonanza económica y de expansión presupuestaria. Por eso, cuando estalló esta crisis que aún padecemos, el único Gobierno que respondió a este reto fue el Gobierno socialista, que puso un orden para garantizar que el servicio público se mantuviera cuando los recursos mermaban. Porque aquí se ha producido una falla. Sabéis que el Gobierno de Pachi y López fue atacado sin piedad por quienes consideraban que les habían robado las llaves de ajurianea. Y el consenso básico sobre el que se había sustentado un sistema pionero para España y modélico en el ámbito internacional encontró piedras que considerábamos insospechadas. Con todo, este Gobierno, de nuevo socialista, cambió los esquemas de prestación del servicio. Detectó cuál era su principal peligro, que no era la falta de recursos. No es la falta de recursos, sino que estos no estuvieran orientados hacia la demanda real. Es eso que se ha llamado la estrategia de crónicos, que consiste en decir que si vivimos más años, si conseguimos cambiar el perfil de las enfermedades, transformar las enfermedades mortales en enfermedades crónicas, tenemos cada vez más pacientes. Que el sistema debe atender. Hay que adaptar los recursos. Eso que parece básico no es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Lo que nos dicen es que el sistema no es sostenible. Y cuando quieren esconder los recortes brutales, se prefiere darle la vuelta al mensaje diciendo que lo que se busca es garantizar la sostenibilidad. Eso es una trampa. El sistema sí es sostenible. La sanidad alcanzó a todos los españoles con independencia de su renta o procedencia, cuando la renta en España era una tercera parte de la actual. La propia forma de conmemorar el 30 aniversario de Esaquidecha nos ha parecido dudosa. Reconoce, eso sí, la implicación de todos los ejecutivos anteriores y del Parlamento. Proclama también los principios generales de defensa de la sanidad pública. Pero, probablemente, conmemorar que hace 30 años los vascos, a través de sus representantes parlamentarios, consensuaron la ley que dio luz a nuestro Servicio Vasco de Salud, hubiera merecido un acto institucional en el que pudiéramos haber participado todos. Un acto de renovación de los principios que permitieron crear Esaquidecha, consolidarla, cuidarla y hacerla crecer. Un acto que implicara al Gobierno, a los partidos, los trabajadores del servicio y los pacientes. Y da la impresión de que el Gobierno ha preferido un acto íntimo para evitar problemas. Sabe que sus planteamientos sanitarios suscitan serias dudas entre los diferentes partidos, los trabajadores y los pacientes. Por eso ha optado por una conmemoración discreta y una declaración institucional cargada de buenas intenciones. Los socialistas creemos que ha llegado el momento, de nuevo, para conjurarnos. Hay que volver a las raíces, recuperar el espíritu que hizo posible el nacimiento del Servicio Público de Sanidad, del que permitió asumir las competencias, el que llevó al consejero Freire a introducir medidas pioneras en España, las que se sustentaban en una convicción y un acuerdo entre vascos, entre nacionalistas y no nacionalistas, embarcados en un proyecto de autogobierno común bajo parámetros de bienestar e igualdad. Es el momento de recuperar el mismo compromiso con el que se continuó el asentamiento de una sanidad pública, que es bueno no olvidar, se extendió bajo los principios de universalidad, gratuidad y calidad, cuando otra crisis acosaba a Euskadi de forma brutal. Recordar hechos históricos no es soplar velas y no es hacerlo de modo discreto. Levantar un servicio modélico fue un ejemplo para desarrollar la sanidad pública en España, hoy referencia mundial, y haberlo hecho en el difícil contexto económico de finales de los ochenta. Eso merece una reflexión profunda. Merece reivindicar que, si fue posible entonces, es también posible ahora. Es decir, a nuestros ciudadanos, que van a seguir contando con esos servicios públicos adaptados a las nuevas necesidades y explicar los proyectos integrales para llevarlos adelante. El gobierno de Pachi López puso las bases de cómo afrontar ese futuro y este aniversario era una ocasión inmejorable para concretar plazos, planes, medios, recursos, porque el mejor compromiso es el que se concreta. En este caso no ha sido así y creemos que es porque efectivamente no hay proyecto. Hay ideas para ir sorteando la situación, pero por mucho voluntarismo que se exprese en una declaración, no vemos cómo se va a mantener este servicio público en unos años ante una denuncia creciente en número de pacientes y en patologías para que atender. El gobierno ha conmemorado el aniversario de Esaquidecha por la puerta de atrás, con mucha propaganda mediática, pero poco contenido. Los socialistas creemos que las instituciones deben poner remedios, hoy para los males que sabemos que se van a producir mañana. Y no vemos esos remedios en el actual gobierno. Y los socialistas debemos estar alerta. El proyecto de igualdad en Euskadi también está en riesgo. Muy bien, José Manuel, tu turno. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por invitarme a este acto y por celebrar el 30 aniversario de una historia de éxito, es lo que hoy nos reúne aquí. Venimos a celebrar la historia de éxito de la institución que, sin duda alguna, concita más consenso en el País Vasco. La institución que, de alguna manera, está en el genoma de la sociedad del país y que conecta con la mejor imagen que la sociedad del País Vasco tiene de sí misma. En algún momento, algunos de nosotros hablábamos de Escandinavia, de movernos en esa dirección, un componente esencial de ello sería el Servicio Vasco de Salud. Vicente me ha dado muy poco tiempo para lo mucho que habría que decir en un momento como este, pero ya le he dicho a Blanca que me avise si me paso mucho. Pensaba comentar básicamente tres cosas. Uno, un poco, ¿de dónde venimos? ¿Cuál ha sido el papel de los socialistas de antes de ayer, de ayer y de hoy en esto que celebramos? ¿Qué hicimos en aquella etapa en un gobierno socialista que lideraba la parte socialista, Ramón Jauregui, y yo tuve el increíble privilegio de gestionar la transferencia de sanidad? También glosar lo que ha hecho el gobierno de Pachi López en sanidad en la última legislatura, glosar el trabajo de Jesús Mari Fernández, de Julián Pérez, de Nosaquitecha, de lo que ha sido este gobierno y que ha sido un referente en la sanidad para toda España. Y por último, concluir con dos reflexiones. Es indudable que lo que somos hoy se lo debemos a los que vinieron antes de nosotros. Y en sanidad, como en cualquier otra cosa, el 30 aniversario que hoy hacemos de Osaquitecha de la aprobación en el Parlamento de la ley hubiera sido impensable sin que unos socialistas muy lejos de aquí, a Neurin Beban, Clement Attlee, en el Reino Unido, hubieran fundado el National Health Service, el Servicio Nacional de Salud, que iba a cuidar a la gente de la cuna a la tumba y que representa un valor increíble en la sociedad de los países más desarrollados. Y hablo del mundo nórdico, británicos, neozelandeses, incluso luego lo extendimos al sur, en Italia, en España, etc. De todos esos hemos bebido. Hemos bebido también de socialistas que muchos de nosotros no recordamos o no sabemos. Muchos en España atribuyen que la seguridad social es una cosa que se hizo en el franquismo. No, hay que leer la historia. Largo Caballero, el 8 de mayo de 1932, emitió una orden pidiendo al Instituto Nacional de Previsión que creara un sistema de seguros sociales que incluyera seguro de enfermedad. Esta comisión tenía su informe en el año 35. Vino la guerra luego. El franquismo fue recuperando a Cachos aquel trabajo. La raíz del Sistema Nacional de Salud es la seguridad social. Pero esta seguridad social es, de alguna manera, en España, también una herencia a los socialistas. Y esto es importante de saber, es importante de conocer porque, muchas veces, entre nosotros, se hace la dicotomía entre seguridad social. No, nosotros tenemos un sistema especial. Hemos avanzado a BBA, para los que conocéis esto, hemos avanzado a los brazos de Beveridge, es decir, a los sistemas públicos de salud por impuestos, saliendo de un esquema bismarckiano de seguridad social integrado y demás. En España hay esta parte de contribución nuestra, pero también es una contribución muy importante la que se hizo durante las luchas del franquismo. No hubiera sido la seguridad social, no hubiera tenido el desarrollo que tuvo sin las movilizaciones por la democracia y contra el franquismo que hicieron que la seguridad social, los franquistas tuvieran que levantar, llamaban ellos centros de sociedades sanitarias o residencias por parte de eso. Luego viene la democracia, Blanca ha comentado, y de nuevo la Ley General de Sanidad retoma los valores sobre los cuales los socialistas, la socialdemocracia europea, había construido la idea de un sistema de salud financiado por impuestos, derecho de ciudadanía, igual para todos, de gestión pública y de gobierno público. y avanzan las cosas y nos encontramos en que el País Vasco vive a finales en la transición una época especial, después del tejerazo viene la victoria socialista en el 82, que para todo el mundo termina con la, digamos, es el fin de la transición, gobierno socialista, y lo primero que se plantea el gobierno socialista de la mano, ministro entonces, Yuc, es crear en España un sistema sanitario como el modelo Servicio Nacional de Salud. En el País Vasco se dan unas condiciones especiales y en el 83 se aprueba esta ley. Entiendo por lo que he podido ver de la historia que los socialistas tuvieron, tuvisteis, los que estabais entonces, un papel especial en aprobar esa ley y en que tuviera las características que tiene, pero fue una ley consensuada y eso es bueno. Pero el modelo es un modelo de referencia socialista. El modelo de los aquí de Echa es el NHS británico, el National Health Service. Y llegamos a época más reciente. Por una serie de circunstancias históricas, Cataluña recibe las transferencias en 1981, pero el País Vasco es el 87 y todavía no tenía las transferencias. Los más viejos del lugar conoceréis las situaciones que se dieron entonces y cuando se formó aquel gobierno en el Partido Socialista con un escaño de más se dio la lenda Caritza, se formó gobierno de coalición, lo más importante que se negoció entonces fue la transferencia de la insalud. Si alguien un día le relea aquellos papeles verá la sofisticación de la negociación que se dio entonces y viene insalud. Y el gobierno lo encabeza Ramón Jauregui y Ramón Jauregui por una serie de circunstancias pues da en llamarme para este oficio. pero lo importante no es la persona sino el proyecto que teníamos entre manos y esto es importante porque fue una cosa como muy acordada. Uno de los temas claves era profundizar en la universalización avanzar en ella. Preparamos una ley aquí y de hecho el País Vasco fue la primera comunidad autónoma la primera parte de España donde la sanidad dejó de ser caridad pública para los pobres y es el decreto que metió a los de beneficencia en la seguridad social siendo piloto para toda España. Detrás de esto no solo estábamos los socialistas vascos Ramón Jauregui también Almunia que echó una mano y Ramón Rubial Chiqui Venegas detrás de eso estaba también en el gobierno de Madrid una persona que muchos de vosotros no habréis oído hablar pero es un socialista que ha contribuido extraordinariamente al estado de bienestar en España Adolfo Jiménez Don Adolfo Jiménez como le conocen en toda América Latina que fue el secretario de Seguridad Social durante mucho tiempo aquel gobierno que nos tocó traer las transferencias de Insalud al País Vasco 17.000 personas incorporaron entonces aquel gobierno tuvo múltiples desafíos de hecho nadie nos daba tres meses de vida pero ya sabéis que nada hay que dure tanto en este país como las cosas que salen con ciertos visos de provisionalidad y bueno tuvimos tuvimos la suerte de avanzar en una serie de líneas sin duda alguna la de más valor estratégico ideológico es la cobertura universal no pudimos hacer por ley aquello pero hicimos un decreto que en el País Vasco metía a todos los pobres de la beneficencia aquello que montó Concepción Arenal lo metió en la Asistencia Sanitaria de la Asociación Social un año más tarde toda España hicimos también otras cosas que contribuyeron a hacer aquel sistema de seguridad social que era bueno en unos aspectos pero muy deficientes en otro un servicio para ciudadanos no súbditos aquellas medidas algunas han mencionado Blanca han tenido una enorme trascendencia en configurar la sanidad no sólo del País Vasco de toda España sustituimos la cartilla familiar por la tarjeta individual porque ya entonces los socialistas habíamos puesto el de divorcio y muchos maridos diríamos fastidiaban a sus señoras no dándole la cartilla para ir al médico introdujimos la libertad de elección de médico porque nadie nos gana ahora que la pelea está en Madrid con las cosas estas de la libertad a nosotros nadie nos gana a temas de libertad introdujimos libertad de elección de médico libertad de elección de hospital con la famosa pegatina que está en toda España del médico de cabecera y para que hubieran incentivos al seguimiento introdujimos pago capitativo en esto y el señor que está allá detrás don Federico Simón fue enviado a Inglaterra con cuatro colegas más a hacer un máster en salud pública dental y el resultado hoy es que los niños del País Vasco y los no tan niños toda la población vasca de menos de 28 años tienen los mejores dientes del mundo y esto no es una bilbainada no es una bilbainada son datos que están ahí floramos el agua pusimos atención dental infantil y hoy en el País Vasco es de las pocas regiones del mundo donde no hay diferencia de clase social en los dientes de las generaciones no es pequeña cosa hemos trabajado de una manera que logró y esto quizás sea de los logros más de aquella época de aquel primer de aquel primer gobierno en que los socialistas tuvimos responsabilidad de sanidad quizás sea el logro más sutil pero posiblemente el más importante logramos que en el País Vasco Osakidecha sea una institución querida por todos sea una institución en el corazón de la gente y no fue una cosa por casualidad tuvo elementos de diseño cuando pensamos en la imagen corporativa por ejemplo con los mismos colores que tiene BBV cuando metiendo la tarjeta individual metíamos en el bolsillo de todos los ciudadanos el símbolo de una sanidad que es solidaria que es igual para todos y demás esto estaba muy pensado era parte de eso como era parte algo que ahora se habla modernamente la salud en todas las políticas políticas públicas cuando el doctor Fernández Damarra ya lejos también encabezó el primer plan de salud que se hacía en la región europea de OMS cumpliendo aquellas cosas de salud para todos en el año 2000 en fin se hicieron un montón de cosas que llevaron a que la sanidad del País Vasco esté sea hoy un referente este trabajo fue continuado muchos años después voy a pasar por alto una parte desagradable de aquel periodo todos lo entendéis por qué pero bueno luego Vicente ha dicho que hay luego comentarios coloquios con lo cual pueden salir todas las cosas pasó el tiempo gobernaron los nacionalistas un tiempo entre ellos por ejemplo Iñaki Azcuna quien recuerdo con gran aprecio lo tuve trabajó con nosotros durante tres meses como director general de Osaquidecha y hoy le invitamos un saludo de solidaridad porque lo ha pasado mal pero es una persona que con nosotros ha compartido los valores de la sanidad vasca y yo creo que merece en ese sentido reconocimiento y llegamos al gobierno de Pachi López una etapa extraordinariamente positiva Osaquidecha sigue siendo referente en el conjunto de España Pachi López tiene el acierto de coger un equipo técnico sin rival en España no solamente por Rafa Bengoa el más conocido Jesús Mari Fernández Julián Pérez que están aquí hoy con nosotros y muchos otros Edu Gárate por ejemplo que también estuvo estuvo con nuestra época no puedo mencionar muchos más nombres y este equipo de Pachi López resulta que introduce de nuevo un liderazgo en lo que es el pensamiento sanitario español y no solamente español como vemos ahora con la trascendencia que eso tiene en Europa se introduce en la reflexión sobre qué pasa en sanidad el hecho de que la mayor parte de nuestros clientes de nuestros pacientes son pacientes crónicos y se desarrolla toda una estrategia hacia eso pero no solamente se lidera en ese componente se lidera también con el ejemplo por ejemplo en algo tan importante como no usar la sanidad sectariamente desde el punto de vista partidario no vinieron los nuestros para colocar a los nuestros cosa que algunos reprocharon no mantuvieron los equipos que funcionaban donde funcionaban con un espíritu que creo que no ha sido correspondido luego pero es nuestra manera de ser y debemos clamar por eso hicieron más cosas plantearon por ejemplo cara a la crisis con una previsión de lo que iba a suceder que es un ejemplo de buena gestión empezaron a ahorrar cuando había dinero para que no faltase cuando el dinero ya no era ya no era abundante hicieron planes que han cambiado el panorama por ejemplo si recuerdo bien y corregidme Jesús Mario y Julián en Álava cumpliendo una idea que hace mucho tiempo funcionaba y que no se atrevía a nadie a hacer y es fusionar dos hospitales para hacer economías de escala y que las cosas funcionaran crearon un hospital que está ya en construcción que lleva el nombre del primer consejero por cierto de izquierda republicana que estuvo en el gobierno de Bilbao con los socialistas espinosa que fue asesinado que fue asesinado traicionado por el piloto y me ha asesinado en una playa ese hospital de margen derecha lo anunciamos nosotros en nuestra en la legislatura del 91 pero que yo en el olvido me alegra muchísimo que lo hayáis podido rescatar con harto esfuerzo todo se hace con esfuerzo nada que valga la pena es fácil de hacer pero el gobierno de Pachi López en Sanidad hizo más que eso más que estas cosas concretas el proyecto de Ibar siento que no haya ido adelante hizo también toda una filosofía de trabajo y fue un gran privilegio poder colaborar por ejemplo en el código de buen gobierno de Osaquidecha que monitorizó muy directamente Jesús Mario Fernández es el código de gobierno que recoge las mejores prácticas de los mejores servicios del mundo y que lo traduce a nuestra realidad concreta es el que nos ha servido de inspiración para elaborar el libro blanco de la sanidad de Madrid con el que aspiramos en el 2015 a sacar del mapa los privatizadores que ahora están prostituyendo aquello pero es también el faro que ilumina la reflexión sanitaria de socialistas valencianos gallegos asturianos etcétera sabéis que eso nació aquí o sea que gracias por todo ello y pasamos a otros aspectos yo como no sé cómo voy todavía voy de tiempo ahora acabas de cumplir el cuarto de horario vamos a ver creo las reflexiones mías van en dos líneas de un lado una en relación con el sistema sanitario es muy importante y creo que lo decíamos en un encuentro en el Carlton en Bilbao hace poco hay ahora un debate sobre la sostenibilidad de la sanidad y es muy importante que nosotros los socialistas nos hagamos la pregunta correcta es mucho más importante hacerse la pregunta correcta que no responder correctamente a una pregunta equivocada y la pregunta no es si la sanidad es sostenible como no nos preguntamos si comemos la pregunta es cómo hacer sostenible la necesidad la sanidad que necesitamos qué queremos qué es parte de nuestro modelo de sociedad y ese es el gran reto que tenemos por delante hay muchas respuestas eso sería una conferencia distinta y espero que en algún momento la tengamos de cara a las alternativas que presentéis pero este es un tema clave tenerlo claro porque todo el debate sanitario no es un debate técnico no es un debate económico es un debate de valores y de modelo de sociedad y si tenemos eso claro bueno aplanzaremos mucho la otra cosa en relación con eso es un tema clave también y es poner a los servicios públicos a las políticas sociales en el corazón de las políticas socialistas por circunstancias históricas que no son del caso el Partido Socialista español se ha visto obligado el Partido Socialista del País Vasco a bregar con cosas más básicas primero bueno los años de la República y demás unas condiciones todos conocéis y después ha sido fundamentalmente la lucha por consolidar la democracia y en el País Vasco por consolidar una situación de no violencia de paz civil nos toca ahora profundizar en los valores socialdemócratas de lo que significa y son los servicios públicos meterlos más en el corazón de los planteamientos políticos comentaba el otro día hablando con alguien de prensa cómo tienen esto por ejemplo en los países con mayor tradición socialdemócrata incluso la derecha que luego prostituye lo que dice pero recuerdo por ejemplo cuando Cameron el actual presidente el actual primer ministro británico me fue elegido decía Blair tenía tres prioridades educación 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 yo lo tengo más claro y más simple tengo tres letras y eran las letras NHS o sea incluso nosotros en España no tenemos eso tan metido en parte porque no hemos peleado lo suficiente por algo que se nos está escapando y es por la equidad y la igualdad en salud mucha gente no sabe que en España 2.3 millones 2.300.000 personas tienen una sanidad distinta a la diosa aquí de Echa y estas gentes que tienen esa sanidad distinta si se me permite son los que van a caballo los demás vamos a pie son los jueces por ejemplo que van a ver los recursos que hemos planteado en Madrid contra una privatización que juzgamos delictiva son nuestros profesores de universidad nuestros maestros nuestros profes de instituto también las fuerzas armadas y de seguridad entonces tenemos esta cosa sería inconcebible en un país donde las virtudes cívicas de la igualdad de la justicia y donde las virtudes socialdemócratas estuvieran más vigentes de las que tenemos nosotros y gran parte de los males que tenemos en los servicios públicos que tenemos son porque son muy desiguales y esta es una batalla a la que yo invito al partido a pelear y hay que pelearlo pero también con mucho pragmatismo los privilegios se quitan muy difícilmente no se quitan ejemplos tenemos en todos los sitios si queréis el de España es este uno Chile por ejemplo que creó un sistema de seguro sanitario para los más pudientes lo crió la dictadura llevan años de democracia y no pueden quitar lo que haya llaman isapres porque el que tiene privilegio se resiste y los que no lo tienen se benefician tampoco que ni se enteran de que se reciben beneficio alguno entonces este es un tema a mi entender de gran la otra cosa es profundizar y tener por bandera como partido el código de buen gobierno que se elaboró con el gobierno de Pachín forma parte de toda una nueva cultura de transparencia de regeneracionismo político de ética en la vida pública de control democrático de participación de la gente las cosas que pueden hacer que nuestras filas vuelvan a reverdecer de entusiasmo y de apoyo para nuestras propuestas por eso me parece esto de una extraordinaria importancia y sin más ya Vicente termino y termino con una historia que algunos de vosotros que la conocéis os habéis reído y cachondeado perdonadme la expresión pero yo hubiera deseado que este 30 aniversario de Osakidecha se hubiera celebrado en Euskadi de la misma manera que se celebró ya se ríen algunas de la misma manera que se celebró el 60 aniversario del NHS británico en el Reino Unido allá hubo misa reacción de gracias en todas las catedrales y sonaron las campanas yo aquí aspiraba a un modestote de un en Begoña algo parecido esto lo que traduce es esta visión de un país de un país anclado en valores cívicos y en valores sociales que vibre en todo su tejido social y ciertamente la iglesia es parte del tejido social del país pero en muchos otros con lo que significa una sanidad pública con lo que tiene de valor en definitiva es para que no tenga razón de ser el lamento de Muñoz Molina todo lo que era sólido como hablando del pasado que las generaciones que nos sigan no tengan que decir eso y que podamos legar un servicio público de salud que nuestros hijos disfruten y celebren y que el 35 aniversario nos coja con un gobierno socialista que puede hacer sonar las campanas de Begoña y las de Aranzazo también muchas gracias muy bien muy bien José Manuel te agradezco mucho que te hayas pasado el tiempo porque ha sido un verdadero placer además de interesante José Antonio creo que ha valido la pena oírle he de decirte José Manuel que de la misma forma que hemos intentado que hubiera un gran acto institucional también hemos intentado que la iglesia vasca se sumase al evento pero ha mirado para otro lado tenía otras prioridades en este momento pero en cualquier caso es verdad que es un placer estar en este acto del 30 aniversario encontrarse con tantas caras amigas con tantos conocidos con tantos protagonistas en mayor o menor medida de esta pequeña historia de la sanidad pública vasca una pequeña historia que es enormemente grande gigante para lo que es el autonomismo vasco y este es un acto de recuerdo pero también es un acto de homenaje como relataba Blanca y relataba José Manuel de todos aquellos que construyeron hace tres décadas esta osaquidecha que hoy conocemos y también de reivindicación de un sistema de salud público y universal de unos servicios de calidad en definitiva de un estado de bienestar fuerte que es de lo que se trata porque es la principal garantía de igualdad que todavía hoy tenemos en nuestra sociedad porque en tiempos como el actual en el que vemos que mucho de lo que dábamos por seguro está en peligro de extinción y de eso sabe mucho José Manuel y la comunidad madrileña que lo está sufriendo en primera persona es en el que la derecha neoliberal obsesionada con el control del déficit o al menos esa es la excusa parece haber encontrado un argumento perfecto para con eso ir desmantelando poco a poco todos los servicios públicos y no pasa un día afortunadamente aquí todavía no el que no encontremos en los periódicos noticias que hablan de plantas de hospital que se cierran de protestas de médicos y enfermeras de carencias en los centros de salud de hospitales que se privatizan y recordar los orígenes de este sistema de salud de osaquirecha celebrar sus aniversarios homenajear a sus valedores a los que estáis aquí con nosotros es una forma de reivindicar esa forma de construir una sociedad en torno a lo público y una forma también de oponernos a estas políticas de recorte sobre recorte y fijar la sanidad pública como una especie de bastión intocable frente a la autoridad expansiva que la derecha nos trata de meter con calzador recordar el pasado de osaquirecha es reivindicar sus conquistas y decir que nos negamos a renunciar a todas ellas que nos negamos a una osaquirecha más pobre porque ello supondría una sociedad vasca también más pobre y más desigual y por ahí no queremos pasar los socialistas porque para nosotros la igualdad es el eje sobre la que pivotan todas las políticas igualdad que tratamos de garantizar por diferentes vías que parece que no puedan tener mucho que ver con lo sanitario pero si lo tienen una fiscalidad justa y progresiva y este es como sabéis un debate que estamos liderando en Euskadi y al que a regañadientes estamos consiguiendo introducir al PNV pese a sus muchas reticencias todos os acordáis de aquellas palabras de José Luis Bilbao de la vaca que estaba enferma y no daba más leche ahora ha parecido tener una recuperación milagrosa la vaca y parece que sí puede empezar a dar más leche igualdad en la que se avanza también a través de un estado de bienestar fuerte y en concreto a través de lo que llamamos servicios públicos esenciales la educación las políticas sanitarias y las políticas sociales que son los que garantizan de verdad una vida digna a los ciudadanos y también aquí como recordaban Blanca y José Manuel hemos sido los socialistas vascos los responsables de su puesta en marcha de su desarrollo y ahora de la defensa hablaba antes José Manuel de esa gran reorganización del sistema sanitario en Álava es verdad que lo puso en marcha el anterior consejero y es verdad que el PNV se está dando una prisa tremenda en desmantelarlo también y en dejar paralizado esa reordenación de todo el sistema sanitario alavés en todo caso quizás sea tu comunidad la comunidad de Madrid el caso más paradigmático donde el PP de Esperanza Aguirre antes y de Ignacio González ahora tiene los alumnos más aventajados de esa especie de tiburones neoliberales que alimenta la FAES impulsando el mayor el mayor plan de privatización de toda España que creo que afecta a seis hospitales y 27 centros de salud es decir pieza a pieza nos quieren desmontar todo el sistema público con argumentos mercantilistas no hay alternativa no hay dinero suficiente no se puede sostener introducen medidas profundamente ideológicas dirigidas a acabar con el Estado Social y creo que como decía Blanca esto hay que combatirlo también con argumentos ¿no? porque es falso que las políticas de privatización que se están defendiendo sean más eficaces que las públicas y por daros un dato en Euskadi se gastan 1.800 euros por persona y año en gastos de salud 1.600 públicos 200 privados en Estados Unidos gastan 6.000 6.000 euros por persona y año y no creo que ninguno de nosotros esté deseando aquí avanzar hacia el modelo estadounidense y se gasta una cantidad inmensa de dinero y hablo de Euskadi porque también aquí los socialistas hemos sido los artífices de la construcción y modernización de Osaquidecha como ha relatado magníficamente José Manuel Freire y sin ánimo de ser parcial creo que no lo soy creo que los dos consejeros socialistas primero José Manuel y ahora Rafael Bengó han sido con diferencia los dos mejores consejeros de sanidad que ha tenido el gobierno vasco en toda su historia el trabajo de José Manuel fue como el de Fernando Huesa y José Ramón Recalde en educación la mejor muestra del papel que los socialistas hemos tenido en la construcción de este estado de bienestar del que tan orgullosos nos sentimos los vascos en el desarrollo de nuestro autogobierno en el fortalecimiento de unos servicios públicos fundamentales para el bienestar de todos los ciudadanos pusimos los cimientos de aquella Osaquidecha hace 30 años y en pleno siglo XXI y en medio de la mayor crisis económica que ha conocido nuestra generación hemos sido otra vez los socialistas quienes hemos impulsado las políticas necesarias para modernizar el sistema de salud y hacerlo sostenible de verdad y fue otro consejero socialista Rafa Bengoa el que como se comentaba antes ideó y desarrolló la estrategia de crónicos pionera y de referencia internacional una nueva visión de la sanidad adaptada a la sociedad en la que hoy vivimos que aprovecha el potencial de las nuevas tecnologías para dar respuesta a las necesidades de los pacientes en definitiva mejorar la vida de las personas que es de lo que trata la sanidad fue el gobierno socialista de Pachi López el que en una época de crisis tremenda supo revisar gastos renegociar concursos atacar ineficiencias frenar irregularidades y amiguismos y mejorar la productividad de una osaquidecha que había sido apartada de las prioridades del mundo nacionalista frente a las ensoñaciones de algunos frente a las obsesiones de construir una especie de Arcadia feliz de los vascos hemos sido los socialistas los que hemos trabajado en la Euskadi real en la Euskadi de la ciudadanía que necesitaba un gobierno que resuelva sus problemas y hoy por hoy le sigue molestando muchísimo que le recordemos esto les molesta tener que reconocer los logros de ese gobierno y por eso los actuales dirigentes nacionalistas tienen la desvergüenza de organizar aniversarios de osaquidecha sin ni tan siquiera invitar a ellos a los exconsejeros socialistas que han sido protagonistas principales de su nacimiento y de su desarrollo y nosotros no nosotros queremos reconocer lo que han hecho unos y lo que han hecho otros porque la sanidad pública y porque el estado de bienestar no es patrimonio de nadie en concreto sino del conjunto de la sociedad que es la que lo sostiene y porque el estado de bienestar no soy yo no es mi generación no es solo el partido socialista el estado de bienestar es lo que nosotros disfrutamos por el trabajo que antes hicieron nuestros padres nuestros abuelos y que en un futuro eran nuestros hijos y por eso que por razones coyunturales ahora nos lo quieran quitar es un robo pero no un robo a nosotros a los que estamos aquí sino al trabajo de todas esas generaciones las que nos preceden y las que nos seguirán y no lo podemos permitir y por ello más allá de las malas formas con las que ha empezado su andadura el actual gobierno nacionalista lo que realmente nos preocupa es su inacción su falta de rumbo y de ideas para mantener y reformar nuestra sanidad pública en estos tiempos de crisis lo estamos viendo como comentaba antes con el hospital universitario de Álava con la reorganización hospitalaria de Vitoria con el hospital de Eibar con la anulación de un proyecto fantástico como era el instituto Biocruces infraestructuras fundamentales para el bienestar de nuestra ciudadanía y para la mejora de nuestro sistema de salud infraestructuras orientadas a la atención de los crónicos que hoy duermen el sueño de los justos por más que en la literatura y en la retórica lo sigan manteniendo por culpa de un gobierno que hoy por hoy no tiene ni alternativas ni proyecto claro para la sanidad pública lo vemos como decía antes con Biocruces un proyecto que estaba llamado a ser referencia internacional en investigación biosanitaria y que el PNV ha decidido paralizar en una operación inútil en lo económico y equivocada en lo sanitario inútil porque su paralización supone perder de entrada seis millones y medio de euros que la Unión Europea nos daba a fondo perdido no ahorramos dinero perdemos el que ya nos había asegurado Europa y además equivocada porque renunciar a Biocruces al final es renunciar a hacer de Euskadi un polo de referencia en materia de innovación y cada vez más evidencia que la sanidad vasca es una especie de péndulo que oscila entre dos fuerzas cuando está dirigida por los socialistas de avance y modernización y cuando es gobernada por los nacionalistas de parálisis y de indefinición y hoy por desgracia nos encontramos en esta segunda fase pero seremos otra vez los socialistas como hemos sido siempre los que seguiremos trabajando para que Osakidecha no retroceda los que seguiremos trabajando para su reforma y modernización y los que nos seguiremos empeñando en conseguir una sanidad pública universal y de calidad para toda la ciudadanía vasca eso es lo que nos define entre otras cosas como socialistas y a ello nos vamos a dedicar muchas gracias bien pues esto es lo que teníamos que deciros y compartir con vosotros respecto a la celebración del 30 aniversario pero yo creo que es un momento si os apetece si queréis establecer un coloquio un intercambio de opiniones tanto respecto al pasado tenemos a lo que ha sido a los problemas de hoy y a propuestas de futuro en esta mesa caben todas esas posibilidades para ser recogidas adecuadamente entonces yo os invito a participar directamente desde este mismo momento con cualquier reflexión pregunta o aportación y si no José Manuel seguro que empieza diciendo algo si es que creéis que hay algún algunos de los asuntos pendientes pues venga se me ha quedado en el tintero muchas cosas por ejemplo la aportación del gobierno de Pache en investigación vincular servicios de salud con apuesta de desarrollo tecnológico y científico no lo mencioné pero lo que ha comentado me lo ha recordado igualmente hay una cosa que tenía previsto comentar pero es un poco el recuerdo de todas las personas que han trabajado desde el Partido Socialista por la Sanidad y quiero recordar de una manera muy especial al doctor Marí Ángel Marí de Alaba que ha fallecido hace unos años pero que ha sido una de las personas más activas que ha tenido la Sanidad Socialista del País Vasco y que tuvo una contribución muy especial a Álava fuera de ello una persona dedicada un ejemplo de compromiso hay muchas más personas que debería mencionar de los que fueron el equipo el equipo con el que yo estuve de una manera especial no le quería dejar de citar a Lola Ruiz Iglesias viceconsejera Luis Ángel Oteo que ahora está curiosamente tiene el despacho encima del mío en la escuela José Ignacio Bornechea Casimiro González el que ya puestos mientras alguien se anima a algo puedo contar la anécdota de cuando pusimos el sistema de citas Casimiro era la persona de cita previa sistema de cita previa gracias bueno aquello fue una de las no sé si sabéis antes en aquel tiempo se hacía cola en el médico como en la carnicería y Casimiro Casimiro González que hoy había sido celador en el hospital de la paz y luego director de cosa económica en la gaceta y por unas suerte de casualidades vino a ser el responsable de comunicación del departamento y cuando teníamos programado la cosa de la cita previa Casimiro llamó a todos los medios y yo venía de América y tenía fama de no haber todavía orinado la Coca-Cola que bebía allá según expresión cariñosa del PNV y Casimiro se dirigió a los medios y les dijo oye ¿qué hizo el consejero? que vayáis a tomar muestras a los ambulatorios vistas a los ambulatorios tomas porque ya esto va a desaparecer va a hacer historia manteniendo así un poco de misterio los ambulatorios entonces los más viejos del lugar recordaréis cómo estaban y efectivamente fueron a no fueron muchos porque parecía como una estentricidad pero justo al día siguiente salió la campaña de cita previa campaña de cita previa que había sido preparada durante seis meses con más creo recordar ciento y pico líneas personas contratadas sistema de citas no había internet entonces cosa manual y bueno apareció la campaña con bolsas de plástico donde ponían los teléfonos donceles nos hizo cosas para ello en fin todo el mundo se enteró de que iba aquello y diez días más tarde empezó la cita previa y Casimiro volvió a decirles a los medios que fueran a ver los ambulatorios y efectivamente los medios fueron y se encontraron una realidad muy distinta que es la que tenemos hoy es parte de aquella historia de cómo necesitábamos llamar la atención de hacer que la gente viera que realmente queríamos que se notara que habíamos gente en el gobierno interesados en que la sanidad respondiera a lo que una sociedad ya muy desarrollada quería y buscaba muy bien pues entonces esto en realidad es una celebración un manejo de saquidecha si no hay hoy clima de intervenciones procede que haya cerrado José Manuel Freire el acto y os agradezco en nombre del Partido Socialista y de los cuatro que estamos aquí particularmente a la asistencia y hasta la próxima gracias